Hola a todos, Nico Chasco aquí estamos en un nuevo gameplay y aquí exactamente en el punto donde lo dejamos con Knuckle Nuevo gameplay de Sonic Adventure DX Y ahora que no sabemos a dónde hacer vamos... no sabemos qué hacer Ay que no sé hablar, ya estoy... ya estoy viejo A ver, vamos a afrontar la Tikal Nos dice que vayamos a las cuevas ¿A qué cuevas? A las cuevas que están aquí debajo del taller de Tails Bueno, no debajo, debajo Aquí, estas cuevas que están ahí a la izquierda Y que se va ¡Maldita sea! Entramos a las cuevas Y aquí podemos tomar dos caminos Uno al Chau Garden Y el otro A donde tenemos que ir ¡Ey! Me dejaron Me dejaron enjaulado aquí con un maldito mono Odio a ese mono Bueno, buscamos el ítem que... El ítem que vinimos a buscar Shovel Claws Esto no me gusta, esto lo mejoraron en Sonic Adventure 2 Porque aquí en Adventure 1 es un asco La forma de hacerlo Hay que pulsar los dos al mismo tiempo Y si le fallamos a un segundo No va Y se está moviendo como siempre con el Josti Pero... ¡Ey! ¿Qué? Se buguea Ahora sí Yo no estaba tocándole ningún direccional Ni nada Estaba tocando solamente la B Y se bugueó así de esa manera extraña ¿Cuánto tengo? Sí, todavía hay tiempo Destruimos al mono ese que estaba ahí enjaulado Y nos abre la puerta ese mono Bueno, ahora tenemos que llevarnos el botón A la otra punta del mapa Literalmente a la otra punta del mapa Tenemos que venir con el botón Para destruir otro mono Por aquí va... Bueno, esos bugs ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Bueno, no vamos para ningún lado Por favor, colabora conmigo, juego La parte pasada Te portaste bien el capítulo pasado Ahora portate bien Y ayudame A ir sin bugs A todos lados Vamos por aquí Y aquí está el otro mono Que teníamos que destruir Con el botón destructor de monos ¿Lo ven? Solamente colocarlo y ya está Y por este puente Nos vamos a la isla de Knuckles Donde está la esmeralda madre Tenemos seis fragmentos De la esmeralda madre con nosotros A ver si se los pudiamos devolver O algo así No me acuerdo cómo era esto O si se iba así Se los devolvemos al final No, no podemos devolvérselos Y tampoco podemos pasar por encima Bueno, ahí está la esmeralda fragmentada Ahora tenemos que ir al sitio que abrimos Podemos llegar fácilmente planeando Y entramos al nivel Este nivel me encantaba con Knuckles Bueno, no, no, no ¿Qué estoy diciendo? No me gusta Me gusta más con Sonic que con Knuckles Que tiene ahí Allá abajo está Ya la vi Aquí No, no quería subir No me digas No me digas que uno de estos Badness tiene Ah, no, está aquí Está aquí Entre los anillos Pero ¿Ven lo que pasa cuando aprietan Los dos botones en parejo? Por esas cosas odio El Sonic Adventure DX Y prefiero el Adventure 2 This way This way Paso, paso Sinceramente paso Esperen, quiero ir a subir ¿Podemos subir por aquí? Sí, podemos Ahora vamos por aquí Subimos Vamos a lo más alto de la montaña Y aquí estaba Lo más alto de la montaña estaba Ay, que casi toco la lava Que casi ni lo cuento Al fin, ahí está la vida Podemos ir a dar vueltas Pero de casualidad Encontré todas las esmeraldas Chicos ¿Qué quieren que haga? Que vaya a explorar el mundo Qué injusto que es esto Cuando Yo soy demasiado experto en esto Las encuentro en ¿Cuánto? En menos de un minuto Las tres esmeraldas Quiero explorar Quiero explorar Yo quiero explorar Pero no me dejan Tengo la mala suerte De que estaba en la punta Del vulcán Las de la última esmeralda Y las otras dos Estaban pegadas ¿Volvió el mono? Ah, no Ya no podemos entrar Más al nivel Hasta que vayamos a descubrir A continuar la historia Vamos a continuar La historia Sí Qué lento Qué lento que es Knuckles Y qué bugs que tiene Vamos para abajo Tendría que haber una ticada Ahí en lo alto De la montaña Ahí donde está Para que me diga Qué hacer Y aquí estamos Continuando la historia No Knuckles No Es una esmeralda Kaol Desapareció Mágicamente Ese golpe Y esa esquivada Más falsa Que ni Shakespeare Puede imitar Esos golpes falsos Ay, no tengo anillos Oh no Sonic aquí dice Oh no Y nadie le dice nada Knuckles dice Oh no Y todos pierden la cabeza Ey Qué golpe Ey Eso fue Fue injusto Toma, toma Desgraciado 哦 no Ne os Fue À À À À À À À À ! À À À À ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡Esto es un emerald de caos! ¡Pero que llegan a suerte! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan con esto! ¡Nuckles! ¿Puedes dejarlo te dar de nuevo? ¡No se lo hagan! ¡Nuckles! Otra vez me hice cabeza de chorlito y no Knucklehead como en la historia de Taylor. Todavía tengo espacio para grabar. Los diálogos cambian en cada historia, me parece. o es idea mía, no, no es idea mía, yo nunca me equivoco, y el que diga que estoy equivocado es un mentiroso. Otra vez Chaos 4, tres veces pelear contra Chaos 4, ay, casi me da, casi no vivo para contarlo, ¿por qué no nos juntan y yo? Ay, maldita sea, ahora, ven, con Knuckles es más fácil que con Tails, con Tails tenemos que ir a saltar con precisión, pero yo soy buenísimo, a mí no me importa si hay que tener precisión, yo la tengo, ¿qué está haciendo? ¿Ya? Ay, me golpeó, me golpeó, no, 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 no quiero palmar, maldita sea, se buguea, se buguea, le tengo que dar a saltar como cinco veces, ¿lo ven que yo tengo buena precisión? Me iba a pasar de largo pero frené, ay, que no me das con el puño ese, de Chaos 2, ese ataque de Chaos 2 ya lo superé, a ver qué truco nuevo sabes hacer, eh, pescadito, eh, no sabe ningún truco nuevo, eh, qué se le va a hacer, no, me hundió, me hundió los Nenúfares, ¿Nenúfares era que se llamaban? No me acuerdo bien, pero eran Nenúfares creo, creo, ya le falta un solo golpe, creo que nos podíamos ahogar si nos quedábamos, miren, nos estamos sumergiendo, si nos sumergimos mucho morimos, estoy seguro, si nos queda, si no nos queda la cabeza afuera, estoy seguro que morimos ahogados así sin perder anillos ni nada, estoy seguro, no me la voy a jugar, tengo muchos anillos en juego, 18 anillos, ven aquí Chaos, ahí estamos, maldita sea, le pasé por encima, otra vez por encima, ahora, al fin, gracias por la colaboración. Otra vez la historia, ¿Cómo odio la misma cinemática? Hubo una cosa que te muestro la cinemática dos veces, pero esta es demasiado. Adiós Eggman, vete a tu casa, yo me voy a hacer mis cosas con la esmeralda maestra. Sí, vayamos tú. A mí nadie me invitó, pero por las dudas me hago notar. Dejaremos el vídeo por aquí, y nos vemos en Disney en el próximo capítulo.